Sácame del bolsillo, sácame del bolsillo. Soy tu celular, sácame del bolsillo. Ayuda, sácame. Sácame del bolsillo, sácame del bolsillo. Soy tu celular, sácame del bolsillo. Ayuda, sácame del bolsillo, sácame del bolsillo. Soy tu celular, sácame del bolsillo. Ayuda, sácame del bolsillo Soy tu celular, sácame del bolsillo Ayuda, sácame del bolsillo Soy tu celular ¡Ayuda! ¡Sácame del bolsillo! ¡Ayuda!